Hola, me llamo Esther y os voy a decir el que se escribe delante de la G y de la U. Escribí un G delante de A, O, U. Escribí un G delante de E y... Hola, me llamo Gemma y os voy a decir tres ejemplos. Agua, galletas y gorra.